Apreta a ti y te llevaste la roca, el águila no cae a esa boca, no te creas a ti, está mami yo todo de loco. Apreta a ti y te llevaste la roca, el águila no cae a esa boca, no te creas a ti, está mami yo todo de loco. Apreta a ti y te llevaste la roca, el águila no cae a esa boca, no te creas a ti, está mami yo todo de loco. Apreta a ti y te llevaste la roca, el águila no cae a esa boca, no te creas a ti, está mami yo todo de loco. Apreta a ti y te llevaste la roca, el águila no cae a esa boca, no te creas a ti, está ¡Suscríbete y activa la campanita!